No trae nada de cortas, yo Este güey que trae su fusil ¡Hija de la chingada! ¡Ponte pilas! ¡Eh! ¡Cámara, mi reverse! ¡Gana la partida! ¿Roger dónde estás, güey? ¿Qué? ¿Roger? ¿Roger? No, que no entiendo nada Soy tu poderosísima conciencia, reverse ¡Tú puedes! ¡Nada más gana la partida! ¿Dónde estás, cabrón? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Estás bien? ¿O estoy en Discord, güey, o algo? Dale, reverse ¡Gánala! ¡Todos tenemos fe, reverse! ¡Rífatela! Gente, no es Discord Porque no estoy en Discord en ningún canal ¿What the fuck? ¡Roger! Dime qué hacer, güey Dime qué hacer, dime por dónde irme Guíame en mi camino Has sido hackeada, River Prepárate Voy a empezar a prender y a pagar la luz A ver ¡Oh! A ver ¿Te imaginas, güey? ¿Te imaginas? No entiendo nada Pero lo va a ganar por ti, Roger Mira Me voy a esforzar Me voy a esforzar Ok Ok Vamos a intentar buscar más Eh, Kudo Ah ¿Puedo tomar esto? ¿Glu, glu, glu? ¿Glu, glu, glu? Ok ¡Pinche Roger menso! De hecho le invité a jugar hoy Pero me dijo que sin realidad estaba malito Ok, me lleno, 100 Ya está Si tengo mi internet malito Pero si quieres podemos jugar Aunque va a tener mucho lag Ey, ¿jalas? ¿Ya tienes de jugar? Mira un garfio ¿No me escuchas este lageadito o algo así? ¿Raro? ¿O estoy bien? Te escucho un poquito lageadito Pero, o sea, no Si no me hubieras dicho, no me hubieras dado cuenta Pero ya que lo dijiste, ya que lo mencionaste Pues me di cuenta ¿Y mi escopeta, güey? No Me morí, güey Me morí, me morí No tenía escopeta Pero yo tenía una escopeta, güey No vale madre ¿Estás comiendo algo? No, no le cogí No le cogí Pero yo tengo que salir